Hay algo que hace que luchemos incansablemente por estar más lindas. Todo para ellos. Los ex. Juan, ¿cómo estás? Yo sabía que ibas a estar acá. Sí, se casa mi hermano. Ah, mirá. Bueno, te dejo, estoy acompañada. Nada nos genera más placer que contemplar cómo se retuercen de dolor. Lau, te hiciste algo, ¿no? Estás distinta, ¿no? ¿Cómo estás distinto? ¿Estás comiendo un poquito más? Saborear su humillación. Hola, mi amor. Ay, la pastilla, tenés razón, sos un genio. Y meterles el dedo ahí, justo donde más les duele. Hacerlos darse cuenta de que se equivocaron feo. Feo, feo, feo. Hay un montón de tipos como yo, Belén. Los dejaron. Ser más lindas. Alto Palermo. Pasión de Mujeres. Pasión de Mujeres.